Y algunos diputados del Departamento de Arauca aseguran que esta nueva ley disciplinaria iniciaría a aplicar desde el mes de mayo del presente año y que no tendrían inhabilidades. Para algunos diputados del Departamento de Arauca que serían candidatos a algunas corporaciones, el nuevo Código Disciplinario iniciará a regir a partir del mes de mayo del presente año. El presidente de la República acaba de firmar la ley, el nuevo Código Disciplinario y ahí hay unas incompatibilidades para los servidores públicos. Lo que quiere decir que la ley está en un periodo de transición, creo que es que se llama, donde entra a regir a partir del mes de mayo en su totalidad. Según el diputado José Trinidad Sierra Sierra, con este nuevo Código se está especulando demasiado. Hay muchas especulaciones, hay muchos análisis jurídicos en diferentes sentidos, nosotros ayer por medio de la Asamblea Departamental le hicimos una consulta al presidente del Senado, el presidente de la Comisión Primera del Senado, el doctor Enrique Esmaya, constitucionalista, y él manifestaba que había una incertidumbre nacional sobre el tema y que eso lo debería responder la sala quinta del Consejo Superior y que él inmediatamente iba a escribir. Yo creo que aquí lo que hay que es uno dejar de especular y esperar que los organismos que tienen que ver con el tema aclaren y nos den una posibilidad seria de qué es lo que tenemos que hacer, porque yo creo que en este momento todo lo que se diga son especulaciones hasta que no se tenga absoluta claridad del Consejo de Estado. Para el líder político, el Congreso de la República estudió esta ley y el presidente de la República lo sancionó. Yo creo que el Congreso le dio su estudio y el presidente lo que tenía era que objetarla o firmarla, entonces el presidente pues decidió firmarla y lo que nosotros debemos esperar es las aclaraciones de ley para poder tener certeza jurídica sobre el tema. Por el momento se harán los análisis jurídicos sobre este nuevo Código Disciplinario. Vamos a hacer los análisis jurídicos, vamos a esperar las decisiones que tome el Consejo de Estado y las aclaraciones que nos dé. Para eso hay un equipo jurídico al frente del tema, esperemos a ver el equipo jurídico de la Federación Colombiana de Diputados, pues también está al frente del tema y yo creo que en menos de un mes o 15 días el Consejo de Estado nos va a dar claridad sobre el tema. Mientras que se hacen las consultas jurídicas, muchos de los diputados estarían inhabilitados para aspirar a la gobernación de Arauca o alcaldías.